mhm, a ver a ver, me voy a buscar, me voy a buscar pero me no perdonamos nada mmmm es que el, ese es el mini mini quedate quedate mira, mi 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 mama, perdon Porque No tiene ni un pendejo En la carta de Dios Porque no hay otro Digo el marito No me comieron, me comieron Puta Mini, mini, mini Tú como puta De mi puta carta más paero Pendejo de toda la toqueta Ah, ¿Cómo? Nada, ah, ya A la taja Oh, mi mierda La puta taja más paero Qué puta taja Minera, mini, mini ¿Cómo quiero? La puta taja No quiero, mi hijo Déjame la taja, hijo Mini, mini, te despido Hola, mi cari de todo el día Hola, mi cari de todo el día ¿Qué pasa? Tavo minuto a mí me te la pi... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vébé, dónde estás con tu madre Acá estoy pendejo Vení, pendejo No No, no, no quiero No, estoy pendejo Tu padre, amigo, dónde estás, pendejo Mierda No, 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 no. No, 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 no. ¡No me lo he dicho! ¡No te amo, no! ¡Porque, mira! ¡Hora! ¡Qué pene cara! ¡Miren, miren! ¡Si te no pene cara! ¡No me lo he dicho! ¡Viva, viva, viva! Puto bello, comate, puto... Ya muy lloró, era de la mañana y de la otra. Otra vez está ahí, toda la vez descopadita, mi pendejo. No, yo me vió, me vió, me vió. Vi un pendejo. Ah, qué bien, no soy un pendejo. Qué bien, no soy un pendejo. Sí, es un pendejo, es un pendejo, pero no soy un pendejo. No es un pendejo. A mínimini, guata. Qué guaputa, no, 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 no. Chao, mínimini,ne. Ah, un pendejo. Ya quina, quina, quina r Skillia. ¿Qué? ¡Mini Mimi! No, 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 no. No, no... No, 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 no. Y no, 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 no. No, 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 vede, no vede la que pierna a ti pido. ¿Quien me apató? ¿Quien me apató vede? Eh, eh, mini míton y... y me quise, y que... y pedía una ataca a la nota que mi era... y me apató un pendejaro y... y ya para llorar peneco para el peneco que me hago ustedes no ustedes son las puto que pe asi no mira mini mini este no cuyo peneco abajo si este cuyo peneco abajo voy a buscar mini mini no hay mini mini no veo a nadie oye oye chicos no veo a nadie la verdad en serio no veo a nadie mmm no les hice una peneca a esos 5 minutos no veo a nadie no veo mini mini pero como mire 2 metros y medio ya debe nego pero no hay nada a ver busca por que es el viejo calle toma no hay nada no hay nada compra ate tatu ne toda la carta que mas mala puta madre como tatu ne a la puta carta está captada es 3 completamente es la quina es la quina no creo que la trata corta toda la carta toda la carta de agua no tengo pene de cara, pero ten el rato ya te, ya te, dímelo a los 5 minutos, pague de pene no veo mini mini acá la verdad no veo mini mini pero no, si, porque tu le gustes con mi era mamá tu que veas muchacho, ya te penejo no, es que pegue, que pegue, pero tu le tira tomalo, yo te de que pegue, el meco este si, el meco penejo, oye tomalo mi amigo mío, mamá, 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 busque un penejo yo pese a la de ver, no penejo, no a ver, busque ver es, oye, que no veo nadie a ver, a ver, no te bajo tu cama om, no te pegue de cala ya ya... tu, lo que yo no pedí de una penejala pero también en la dominio en el carácter de esta puta casa más para ellos cuando me tomas ¡A la madre! ¡Una! ¡Una! ¡Mini! ¡Eh! ¡Eh! ¡Una! ¡Tení una mi cabeza! ¡Ay! ¡Vede! ¡Qué hagan de! ¡Cámate! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Mini! ¡Mini! ¡La caca! ¡Qué cosa! ¡La caca! ¡Ole! ¡Está la caca! ¡Pare! ¡Penajo! ¡Qué caca! ¡Qué caca! ¡Mini! ¡Mini! ¡La caca! ¡Está la noctiana! ¡Está la noctiana! ¡Es la caca! ¡Qué p... ¡Afa! ¡Quién es la fa! ¡Es la madre! ¡Es la caca! ¡Es la caca! ¿Dónde está la maldita caca? ¡Pare, penejo! ¡La caca! ¡Cámate la caca! ¡Nuerte! ¡Un fuerte! ¡Un fuerte! ¡Vá! ¡Cámate la caca! ¡La caca! ¡Pare, perejo! ¡Es la puta caca! ¿Dónde está la caca? ¡Pare, penejo! ¡No! 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 ¡Si, perejo, penejo! ¡Ayúdenme por favor! No, no, no! ¡No! ¡La botella, la botella! ¡La botella! ¡Cobre, pendejo! ¡Col! ¡El pendejo! ¡El pendejo me va a gustar el carro! ¡Calla! ¡A mí, yo no es niña! ¡Pin! ¡Para, pasa! ¡Para, pasa! ¡Pero! ¡Eso me mi dedo! ¡Es la catalota! ¡Pero! ¡Caño un papel y estaba de nuevo a la catalota! ¡Pin! ¡Pero, bobo! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! ¡Ya quiero! ¡Para! ¡Hace estos pisos! ¡Es niña! ¡Obviamente! ¡Este! ¡Obviamente! ¡Mi viejo no está! ¡Mi viejo no está! ¡Mi viejo no está! ¡Mi viejo no está! ¡Pero te hago algo más!